Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Es diciembre de 2017 y en la plaza de los dos congresos se desata una batalla campal con manifestantes que arrojan miles de kilos de piedras, 160 heridos y 60 detenidos. Adentro, en el Congreso de la Nación, se debate la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Cambiemos. Una reforma que proponía una fórmula que era beneficiosa al lado de lo que después aplicó el gobierno de Alberto Fernández y contra la que nadie chistó. Un hombre que trabajó con el expresidente Mauricio Macri me contó esta semana que el expresidente le confesó hace poco que le llevó meses recuperarse de ese episodio. Mi conclusión, al escuchar eso, fue un poco básica y expresada de una forma coloquial. Le dije, es que fue ahí cuando realmente le cayó la ficha de que con el peronismo en contra no se puede gobernar este país. El hombre me miró fijo y me dijo, ¿sabés qué? Otro asesor, que también trabajó en un ministerio durante el gobierno de Cambiemos, me contó una anécdota diferente pero que conduce a la misma conclusión. Me dice, sabíamos que debíamos tomar una medida que iba a ser impopular. Y sabíamos que esa medida era necesaria. Y sabíamos que íbamos a tener manifestantes que se iban a querer meter en el ministerio a banderazo limpio. Tomamos las medidas necesarias. Hablamos con todo el personal. Avisamos a la policía. ¿Saben qué pasó? Antes del mediodía teníamos a todos los manifestantes tomando el ministerio. ¿Quién les abrió las puertas? Se pregunta él mismo. Nuestros propios empleados que formaban parte del gremio que obviamente eran peronistas. Otra vez, con el peronismo en contra no se puede gobernar este país. Fue ingenuo Macri. Fue blando. Subestimó al enemigo que tenía enfrente. Debía haber sabido lo que se le venía. Todas preguntas válidas o conclusiones válidas pero que no hacen al foco de este editorial y que darán para responder en otro momento. O la historia las responderá. Pero hay algo que genera aún más dolor e impotencia que la conclusión anterior que ya de por sí es dura. Y ese algo puede expresarse con otra pregunta. ¿Pero puede el peronismo gobernar? O peor todavía, ¿puede gobernar Alberto Fernández aún formando parte de una coalición peronista? Y la respuesta a la vista de lo que sucedió esta semana y las anteriores y de lo que se intuye que sucederá en las próximas es no. Por estos días, la Casa Rosada se agita entre la ansiedad y el vértigo y los pases de facturas por la acumulación de fracasos que apenas se disimulan en el discurso público. Esta es también la historia misma del peronismo. Que cuando es oposición, destruye. Pero cuando es oficialismo, se autodestruye. Estallando internamente en varias facciones, cada una sedienta por su propia cuota de poder. Gran parte de la energía de Alberto Fernández, al que no le faltan tareas para hacer, fue tratar de mantener la unión de frente de todos. Por eso, no le quedó otra que alinear su agenda con lo que le pedía su vicepresidenta, Cristina Kirchner. Y así se pegó uno tras otro tiros en el pie en cuestiones económicas. Pues bien, así como con el aislamiento no se logró el éxito en la cuestión sanitaria ni tampoco salir airoso en materia económica, acá también el presidente falló en las dos cosas. No pudo evitar el resquebrajamiento de su coalición y encima armó un desastre en la economía, de la que hablaremos en un ratito. Por si le faltara nafta a este fuego, en medio se cuela la misión del Fondo Monetario Internacional que está aquí, que demandará como mínimo que se concreten algunas de las reformas estructurales necesarias, aquellas que Macri intentó pero que con el peronismo en contra no se puede. ¿Cómo se podrán hacer ahora? Bueno, habrá que verlo. ¿Cómo un gobierno peronista puede hacer, entre otras, la reforma impositiva y la reforma laboral? Adivinen qué producirá el debate por esas dos reformas. Más rispideces entre lo que pretenda hacer Alberto Fernández con su ministro Martín Guzmán y el ala kirchnerista que no querrá mostrar medidas impopulares. El debate que se viene dentro del oficialismo será de todo menos cómodo. Hay otro frente abierto por si faltaran frentes. Es el de la Casa Rosada con los gobernadores. El brote de coronavirus que tenía un foco casi excluyente en la capital federal y el conurbano ahora golpea a medio país con ciudades que tienen sus sistemas de salud al borde de la saturación. En el gobierno nacional culpan a los gobernadores de haberse distraído mientras que en las provincias aducen que nunca hubo una estrategia nacional coordinada. Otra vez peronismo en su estado más puro. Todos se juntan para ganar. Levantan la mano para aprobar leyes que ni por asomo le habrían aprobado a un gobierno de Cambiemos. Pero después se pelean como gatos. Ya Juan Domingo Perón tuvo que salir hace 70 50 años con sus habituales humoradas a responder por estas peleas internas. Dijo el viejo zorro los peronistas somos como los gatos cuando parece que nos peleamos nos estamos reproduciendo. Nunca se supo si eso era bueno o malo pero todos se quedaron con la humorada del general. El aparente suceso en el control inicial de la pandemia quedó reducido a un espejismo cruel al ritmo que vamos antes de que termine octubre escuchen bien la Argentina llegará al millón de infectados una marca que hoy solo superan Estados Unidos Brasil la India Rusia países gigantes la cantidad de muertes también alcanza números que hubieran sonado apocalípticos en marzo o abril el único ranking en el que el país no sube es ¿saben cuál? El de la cantidad de testeos por habitantes estamos 119 en el mundo la derrota al virus es otro capital simbólico que se le escurre al presidente le queda aún el relato del Estado presente para paliar los estragos económicos de la pandemia un mensaje caro al kirchnerismo se aglutina con lo que hay escribe el colega Martín Rodríguez Llebra hoy en La Nación viremos la mirada ahora hacia el frente económico la primera luz de alerta que se enciende es la de la pizarra que muestra que el dólar blue alcanzó el viernes una cotización de 167 pesos mientras que el dólar oficial está a 82 pesos eso configura una brecha cambiaria de 116 por ciento la brecha cambiaria es la diferencia que hay entre el dólar oficial y el dólar blue que todo el mundo sabe que es el verdadero valor del dólar el del dólar blue algo insostenible esta brecha que más tarde o temprano termina en una devaluación para ponerlo en palabras simples y concretas para ustedes y para mí una devaluación significa que nos volvemos más pobres porque los pesos en los que cobramos nuestros salarios o en lo que nos llegan nuestros ingresos valen menos ya casi no le quedan reservas líquidas al banco central siguiendo con el tema dólar con lo cual el día de la devaluación quizá no esté tan lejos si bien las reservas totales están cerca de 41 mil millones de dólares una vez que se restan las deudas del banco central en dólares y las reservas que tienen algún otro costo reputacional para convertirse en dólares como el oro por ejemplo quedarán solamente 300 millones de dólares a fin de septiembre una situación desesperante dice el economista Marcos Buscaglia es decir el problema cambiario y monetario al igual que los contagios y los problemas internos dentro del gobierno no solo no se contuvieron sino que empeoraron miremos otros datos económicos la Argentina camina hacia una caída anual del producto bruto interno del 12% un abismo que no sucedió ni siquiera en un año de la gran crisis de principio de siglo 2021 la aguarda con cifras de pobreza superiores al 50% y con un desempleo de por lo menos el 17% la emisión descontrolada de dinero para financiar el déficit fiscal podría terminar el año próximo en una inflación de entre el 56 y el 75% anual según el éxito o la derrota de algunas decisiones oficiales en el mejor de los casos amigos la suba de precios será un tormento cotidiano de los argentinos los bonos argentinos que no tendrán vencimiento hasta dentro de tres años son valuados por el mercado como procedentes de un país en default en otra charla informal que tuve esta semana dos hombres que recorrieron los pasillos ministeriales en su momento uno como funcionario otro como periodista hablaban asombrados de la cantidad de errores no forzados como se dice en el tenis que comete el gobierno uno decía en las últimas semanas no hubo un solo día en que no se pegara un tiro en el pie a lo cual un tercero que escuchaba agregó y lo hacen teniendo toda la cancha para eso porque casi no tienen oposición la respuesta que recibió del que había sido funcionario la elegí para el cierre de este editorial y fue esta no te equivoques tienen la mayor oposición de todas una sociedad que está harta de ellos de sus manejos y de sus desmanejos que el 12 de octubre va a hacer otro banderazo que será multitudinario ellos lo saben ellos le tienen miedo ahora la gran incógnita es ¿quién representará a toda esa gente? ¿será nuevamente Mauricio Macri? muy desdibujado ¿será el que todos mencionan hoy Horacio García Horacio Rodríguez Larreta perdón o será alguien del que todavía ni siquiera podemos imaginar el nombre como suele suceder en este país de eso dependerá el futuro de esta golpeada Argentina en la que ya sabemos no se puede gobernar con el peronismo en contra pero que tampoco se puede gobernar con el peronismo como aliado empezamos así somos Pymes Radio llega Expo Pymes Virtual Región Centro el 7 y 8 de octubre conectate al mundo Pymes de la región centro del país vas a poder visitar más de 30 stands capacitarte en 48 workshops generar nuevos contactos con el networking chat y las dos rondas de networking a cargo de Gonzalo Naya participa de 5 mano a mano con los speakers más reconocidos del país y viví una experiencia única en Expo Pymes Virtual Región Centro si sos Pymes tenés que estar invitan Microsoft Softline y Banco Provincia apoya Ministerio de Producción Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno de Entre Ríos organiza somos Pymes y eventos Pymes el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora Alarmas Comagüe protege tu casa por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consultá en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú sponsor oficial del trabajo el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Pulso IT Live descubrí la nueva Pulso IT registrate ya para acceder antes que nadie a la agenda de marcas y mayoristas y ser el primero en concretar una reunión pulsoit.com las principales figuras del mercado IT del Cono Sur en una sola pantalla Pulso IT Live conferencias en vivo lanzamientos de productos agendas de reuniones chats exclusivos entretenimiento humor y música Pulso IT Live 2021 y 22 de octubre toda una exposición a solo un clic pulsoit.com acá palpita la tecnología En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Somos como vos Somos pymes Muy buenos días Charlie te saludo a vos y a todos nuestros oyentes que nos siguen como en cada programa de Somos pymes radio que estamos comenzando siempre muy atenta a tu editorial por supuesto y nos dejas pensando como en cada programa Buenos días Ale querida bueno muchas gracias si a vos te parece estamos todos de acuerdo en esta mesa vamos a ir a nuestro primer invitado de hoy vamos a conversar con Claudio Mossuz Secretario de Producción de la Provincia de Santa ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás? Buenos días Buen día ¿Cómo les va? Gracias por llamar Bien, bien Claudio Bueno contanos un poco estamos sabidos por saber qué está sucediendo en las provincias obviamente vos nos vas a contar lo que concierne a Santa Fe pero bueno ¿Cómo están con estas nuevas restricciones en la parte que les toca? y después ya nos vamos a adentrar un poco en el tema productivo si te parece Bueno ¿Cómo no? Bueno a ver Santa Fe en particular su industria hoy no está sufriendo prácticamente ninguna restricción toda la industria está en marcha diríamos casi desde mediados a fines de abril casi el 80% de nuestra industria comenzó a desarrollar toda su actividad obviamente con dificultades en algunos casos no con la totalidad de sus trabajadores en un principio pero bueno hoy ya casi salvo bueno por cuestiones sanitarias la totalidad de las empresas puede desarrollar su actividad con el total de su capacidad de verdad bueno obviamente el crecimiento de contagios el aumento de contagios en este último mes y medio tal vez ha hecho que bueno algunas empresas vean reducidos sus planteles por el hecho que bueno no solamente están impedidos de trabajar o bueno concurrir a su lugar de trabajo aquellos que tienen son positivos sino también sus contactos estrechos por lo tanto bueno algunos planteles algunas empresas se han visto disminuidos pero no no es un eso puede suceder sobre todo en algunos casos en los grandes aglomerados pero no no las ciudades más chicas por lo tanto bueno por suerte tenemos una industria en marcha con números la verdad bastante interesantes en muchos sectores desde ya hay mucha heterogeneidad hay sectores que obviamente vienen muy golpeados no por efecto de la pandemia sino porque vienen de muchos años de estar en la situación de alguna manera complicada habiendo sido vamos a decirlo ninguneados y bueno eso ha hecho que bueno la pandemia en sí misma lo haya afectado aún más desde ya esos sectores son los sectores de consumo de consumo masivo en general como calzado alimentaria textiles y algunos sectores en particular pero bueno hoy tenemos un repunte muy importante en todo lo que es línea blanca todo lo que son electrodomésticos y desde ya lo que está vinculado al sector agroalimentario y agroindustrial con números muy positivos arriba del 30% en su comparación interanual o arriba del 20% en el caso de acoplados y remolques por ejemplo en su comparación interanual si si ustedes ahí te iba a preguntar porque ustedes tienen dos polos muy interesantes uno es el bueno el que tienen en rafaela y el otro y el otro es todo el complejo portuario ¿no? por el que sale gran parte de la soja el aceite de soja de la argentina perdóname bueno si es real lo que estás planteando por supuesto pero Santa Fe tiene una industria muy diversificada el 54% de los rubros industriales todos se desarrollan en la provincia un sector como te decía el de agroalimentos y agroindustria focalizado sobre todo en maquinaria agrícola que es una actividad metalmecánica que obviamente derrama en toda la cadena está localizada en todos los pueblos y ciudades de la provincia o sea casi no hay ningún pueblo o ciudad en la provincia de Santa Fe que no tenga una actividad para el sector agroindustrial bien se ha logrado diversificar en cuanto a geografía eso ¿no? perdón no te entendí bien perdón no me debes estar escuchando bien te decía que se ha logrado diversificar en cuanto a geografía y tener distintos polos y no ya los tradicionales que estaban muy focalizados donde yo te comentaba antes sí, sí, sí por supuesto a ver tenemos clústeres identificados en el sector de maquinaria agrícola en ciudades pequeñas como Las Rosas Las Parejas Amstron o sea tenemos ahí un un triángulo de tres ciudades muy 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 productivas desde el sector digamos de maquinaria agrícola pero después tenemos bueno un sector muy diversificado también de alimentos y metal mecánico en Rafaela como lo nombraste o en Reconquista lo mismo o bueno desde ya Rosario y todo el sur en definitiva con su polo industrial y como lo planteaste el tema de alguna manera sector agroexportador desde Timbúes en el norte hasta hasta casi Arroyo Seco en el sur ahora tenemos dos acerías una en Villa Constitución y otra en Pérez las dos acerías que producen aceros largos como se llama así que bueno una terminal automotriz a 20 kilómetros de Rosario como es General Motors o sea que bueno tenemos una provincia que industrialmente por suerte tiene una diversificación muy interesante bien si he visitado la planta hace unos años de General Motors te va a hacer una pregunta ahora mi compañera Alejandra Dirazar si Alejandra muy buenos días como le va estaba viendo que después de la provincia de Buenos Aires Santa Fe es la provincia con mayor cantidad de parques industriales que acciones se tomaron o se están llevando a cabo para ese tipo de complejos si Santa Fe tiene hoy 49 parques y áreas industriales reconocidos y estamos en proceso de reconocer en corto tiempo otros 10 más y hay varios proyectos casi otros 10 proyectos en danza en distintas zonas en distintos lugares de instalación o de generación de áreas industriales ¿qué hemos visto? bueno tenemos por un lado una cantidad bastante interesante de áreas y parques que tienen desarrollo de infraestructura ya importante o sea que están en condiciones de dotar a las industrias que se instalen allí de todos los servicios pero están vacíos o con un porcentaje de ocupación muy muy bajo y la verdad que nos sirve eso lo que necesitamos es que las industrias se instalen dentro de parques y áreas industriales por lo tanto estamos a punto de lanzar un programa que le hemos llamado Construyendo Industria que busca justamente eso lograr que los parques industriales se llenen de naves industriales para eso bueno hemos desarrollado este programa que impulsa a la construcción con una ingeniería ya desarrollada y única realizada por una universidad de nuestra provincia y bueno invitando a todos los fabricantes de naves industriales que tenemos en la provincia que por suerte hay muchos adherir a esto y construir en forma de alguna manera industrial este tipo de naves a costos realmente cuidados y estamos ahora buscando bueno un poco el apalancamiento financiero para que esto llegue a tasas y a plazos convenientes porque si no bueno no podríamos obviamente tentar al industrial para que pueda embarcarse en construir una gran industria que tanto esfuerzo requiere Claudio justo habla de financiamiento ¿están también desde la secretaría entregando créditos a las pymes? Sí estamos en un programa que se llama Santa Fe de Pie que busca primeramente atender al sector obviamente más afectado al que ha estado parado al que no ha podido desarrollar en parte su actividad o en algún caso aquellos sectores obviamente del sector comercio o servicios que son los que realmente todavía pese a que estamos en una etapa de distanciamiento siguen sin poder desarrollar actividad me refiero a gastronomía en algunos casos hoteles o algunas condiciones jardines maternales por ejemplo bueno hay una serie de créditos que se están implementando a través del nuevo banco de Santa Fe justamente para dichos sectores a tasa cero o a tasa 10% o a tasa 12% en el caso de industrias también que estén atravesando alguna dificultad y después sí para desarrollar algunas inversiones que pretendan ir hacia una mejora productiva o alguna incorporación de tecnología a tasas un poco más altas 24% y a tasas un poco mayor de 36 meses eso también se está lanzando en este momento y es parte del programa que les comenté que se llama Santa Fe de Pie bien Claudio no es tu área exacta pero debes estar al tanto ¿cómo están con el tema de bueno cómo se puede ingresar a la provincia cada una cada provincia tiene su modalidad ¿qué protocolos están siguiendo? ¿qué esperan que suceda a partir de mañana con lo que se si es que se prorroga el decreto que sigue con los vuelos suspendidos o no un poco qué panorama me podés ofrecer de eso en lo que respecta a Santa Fe bueno Santa Fe desde un principio y como vos bien lo planteaste por su su rol y su posición geográfica ha recibido miles y miles de camiones en toda la etapa de cosecha y lo ha hecho sin ningún tipo de restricción o sea todos los los servicios y los camiones que han arribado a los puertos de Santa Fe lo han hecho sin ningún tipo de problema la circulación a través de nuestra provincia también ha sido sin problema no ha sido nunca planteado una restricción a la circulación si bueno en determinados momentos se ha pedido que aquellos que no estén autorizados o sea que no tengan una utilidad autorizada no sean esenciales y no tengan una justificación obviamente si quieren ingresar a la provincia tienen que hacerlo con un hisopado pero bueno hoy los controles son en nuestra frontera con un simple toma de temperatura o verificación de percepción de olfato desde ya bueno obviamente se persigue que la persona tenga el termiso de circulación vigente no más que eso no tienen cuarentena o sea una persona que ingresa por una actividad esencial y con los permisos correspondientes no debe hacer cuarentena previa no 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 si una persona que venga de fuera de nuestro país obviamente si por supuesto como cualquier provincia pero no una persona que venga de una ciudad en particular estamos hablando de una persona que tenga autorización para circular ¿no? si si siempre hablando de alguna justificación un técnico un ingeniero que tiene que necesitar una empresa que tiene que ir a cuidar a algún familiar o lo que fue ¿no? si bueno eso también es una actividad que el cual se pide permiso y puede ingresar a la provincia sí pero si tiene siempre tiene que ser una persona autorizada con una con una actividad autorizada obviamente para desarrollar una tarea o sea yo si quiero ir a pasear hoy a Buenos Aires no puedo obviamente ¿no? no por supuesto y por último mencionaba ahí el tema de bueno obviamente los locales gastronómicos aquí en Buenos Aires fue explosión porque se empezó a habilitar las mesas en las vereras ¿no? entonces bueno se redujo totalmente lo que era la calle y el tránsito es tremendo ¿qué está pasando ahí en Santa Fe? porque si bien el take away y el delivery se había habilitado las empresas decían eso es el 7 el 10% de nuestra facturación con eso no sobrevivimos habrá que ver si ahora con esta habilitación en la calle o en la vereda bueno por lo menos arañan un 50% de la facturación ¿ustedes tienen algo de eso también? sí sí bueno el concepto es muy semejante la búsqueda es que obviamente se evite la aglomeración y los espacios cerrados tengan la ocupación digamos un poco restringida lo más lo más baja posible y por eso se habilitó también dado que bueno la época del año ya lo permite en que se pueda desarrollar el servicio obviamente fuera fuera de la del local y habilitando las veredas yo no bueno no 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 he circulado en estos últimos dos días pero no veo dificultad a eso por lo menos en nuestras calles en nuestra ciudad todo el contrario así que bueno espero porque realmente lo necesitan es uno de los sectores como comenté desde ya que han sido muy golpeados no 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 en ese negarlo y por eso buscamos ayudarlo por supuesto y esperemos que bueno ahora con él con la con la la nueva temporada la primavera y poder disfrutar del espacio del aire libre bueno vuelvan a tener un nivel de actividad que los los ayude bien bien no no y además es totalmente secundario lo del tránsito lo decía como un dato ¿no? todos todos entendemos que es una cuestión menor al lado de la necesidad de trabajar que tienen estos locales, así que tranquilamente uno lo soporta eso, no era una cuestión de crítica. Sí, no, no, tenemos una ciudad tal vez con calles más amplias, a lo mejor que Buenos Aires en muchos sectores, y con veredas también que permiten esta situación, no he visto complejidades en ese sentido, por lo menos no lo escuché. Bien, Bárbaro, muchas gracias. Y todos tenemos que ser solidarios, si en esta situación no entendemos que salimos todos juntos solidariamente, va a ser difícil. No, no, por supuesto, por supuesto. Así que nuevamente le agradezco mucho por este panorama que nos dio de Santa Fe, una provincia de las más productivas en la Argentina. Que tenga un buen domingo. Muchísimas gracias a ustedes por llamar y permitirnos, bueno, contar un poco de cómo estamos aquí. Muchas gracias. Fue Claudio Mossuz, secretario de producción de la provincia de Santa Fe. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en Somos Pymes.com Ecomedios.com 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 Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros. Youtube.com barra Ecomedios 1220 Somos Pymes.com Continuamos en el programa y queremos decirte que si tenés una pyme, te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera. Te brinda su capacidad para aportar soluciones, intermediando con las entidades bancarias, facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. Para más información, ingresa a www.garantizar.com.ar Y también te decimos, ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida. Ingresas a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos. ICBC Pymes, somos parte de tu pyme todos los días. Ahí estamos, Charly. Ahí estamos, por supuesto, Ale. Vamos al encuentro de nuestro segundo invitado de hoy para conversar un rato con él. Vamos a hablar con Sergio Doval, fundador de Taquion Research Strategy, consultora de análisis político que ha sacado un monitor, pero más que interesante, pero vamos a decir que él nos vaya desmenuzando un poco. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Y bueno, después de ver lo que comentaba del monitor, muy, muy interesados en hablar con vos para ir explicando parte por parte. Pero si vos querés elegir algún ítem, arrancamos. Yo acá estoy viendo 65% de los argentinos piensan que los argentinos no actúan pensando en el bien común, por ejemplo, ¿no? Sí, no son buenos datos para arrancar un programa un domingo a la mañana. Esperemos mejorarlos después, pero la verdad es que lo que tenemos, el monitor lo que hace es evaluar cuáles son las situaciones, por así decirlo, de la sociedad en relación a la economía, en relación a las instituciones, en relación a la política, porque hay que mirar la realidad como un todo, ¿no? Mirarla cortada por parte de eso lo genera confusión. El dato ese de la confianza en los argentinos, la verdad es que muestra mucho la situación actual de mucha desconfianza en el sentido de comunidad, de la donde vamos, ¿no? O sea, creo que es lo que más demuestra que estamos ante una situación muy complicada y por eso también se disparan estas noticias de tantos argentinos que se quieren ir del país, lo cual es cierto porque es un indicador que crece, pero la verdad es que del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? O sea, más o sea que un montón de gente ahora uno esté escuchando eso, en el 2001 uno lo escuchaba también y no es que se fue la mitad de la población. Me parece que son momentos de crisis que muestra que estamos sin un rumbo claro y deberíamos empezar a tener por parte de los dirigentes una trazabilidad más cristalina de hacia dónde vamos, que es lo que nos está faltando. Y entiendo también que para eso afecta obviamente al consumo, vemos expectativas de caída en el consumo, no son buenas noticias hacia adelante, ¿no? Pero creo que todavía hay un marco, hay un plafón de confianza entre las personas que se mantiene, creo no, lo dice el estudio, o sea, la confianza entre los vecinos, o sea, el indicador más chiquito que hay se mantiene y viene creciendo desde marzo a contrapelo de lo que es la desconfianza que están teniendo las instituciones, las empresas y los políticos. En el marco general creo que ese es un análisis, por lo menos general, de lo que el monitor nos viene brindando y nos está dando como indicador y obviamente algunos datos quizás de forma política que modifican un poco la mirada hacia el año que viene pensando en que hay algunos indicadores que muestran un crecimiento muy grande de Horacio Rodríguez Larreta como el exponente de la oposición y también con la mejor imagen del dirigente del país y todavía una caída sin piso del presidente que muestra todavía algunos problemas para recuperar esa confianza que supo ganar o supo tener en marzo. Sí, les aparece lo de Larreta, ustedes ponen, para precisar el dato, casi 10 puntos de crecimiento en la percepción de la gente como líder de la oposición. ¿Les aparece, Sergio, algún otro nombre dentro de la oposición? ¿Empieza a aparecer algún otro nombre? Hay otros nombres claramente, el nombre de Mauricio Macri es un nombre propio, el nombre de Patricia Bullrich es otro nombre propio, el de María Eugenia Vidal tiene mucha aceptación pero no tiene la fortaleza de estar para ahí. Lo que sucede ahí en realidad, y esto es algo bastante interesante, también porque puede suceder, hasta sucede en el mercado de consumo, cuando uno señala, cuando el gobierno señaló y se montó con Larreta, lo que hizo la gente fue decir, ah, ese es el enemigo que vos le temés, perfecto, a ese vamos a votar porque es el que vos crees que te puede ganar. Y ahí es donde empezó a crecer Larreta en sí mismo, porque recordemos que Mauricio Macri no es un líder convocante, Mauricio Macri fue quien encarnó junto con un porcentaje de algunos otros actores políticos, la palabra cambio, pero no era ni cada vez un líder como siempre fue Cristina Kirchner, que tenía una base de sustentación muy fiel a esa persona. Entonces, la verdad es que quien se muestre más potente de acá en adelante para poder ganar, va a ser quien se lleve esto. De todas maneras Patricia Bullrich sigue siendo una referente del espacio, muy fuerte, porque es la que plantea la dipotomía esta más deligerante, como también la plantea el quisionenismo. Es como la contracara del quisionenismo más duro, Patricia Bullrich. Por eso sigue estando en escena. Pero pareciera que la mesura está siendo la que está ganando la escena, básicamente porque Larreta sigue sin responder, sigue estando en una postura muy tranquila, y el gobierno lo único que hace es el gana, y el gobierno lo único que hace es perder posiciones. Entonces quizás esto sea una novedad para lo que viene. Ojalá que así sea, ¿no? Sí, sí, y además es la foto del momento. También hay que ver cómo evoluciona en la Argentina, que a último momento, en los últimos seis meses, te puede aparecer un candidato que no tenías en mente. Mirá, es así como vos decís, recordemos también el año pasado, la elección presidencial, La Habana tenía 16 puntos en marzo, y creciendo como un boin, y terminó sacando 5. Creo que fue mucho más por sus errores que además el contexto obviamente ayudó, pero sus errores también llevaron a esto. Lo que iba por lo que vos mencionas también es, acá hay un punto, fíjate, los federales están participando del espacio mirando la elección del próximo año con 12 puntos de base, que es un montón para estar tan lejos. Y eso habla de un descontento social también con el sistema político, porque para votar un liberal tenés que estar votando a alguien como Milay, que dice que va a poner una bomba en el Banco Central. Entonces... Claro, claro, claro. Lo que sucede es que... Están votando... Sí. No, digo, sí, claro, son extremos también, ¿no? Mucha gente me decía, analizando lo mismo que vos escuchabas, fuera de la política, que después esa gente quizá no termina votando el Boa Milay. Se va hacia un posible Horacio Rodríguez Larreta, si es que es la opción de la oposición, o al que fuera, ¿no? Porque son medidas que la gente no sé hasta qué punto está de acuerdo. Por ejemplo, en un Excel todas te resultan fantásticas, ¿no? Pero cuando vos decís tenés que cerrar tantos ministerios, en el Excel te da perfecto, pero eso significa dejar miles de personas en la calle. Entonces después es imposible hacerlo. La gente más o menos de eso se da cuenta. Entonces al final termina no votando estos candidatos que por ahí lo que hacen es un poco de ruido, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Por eso yo creo que que aparezcan este tipo de cosas en escena son sintomáticas. No son la enfermedad en sí mismo o lo que vas a hacer. Pero sí muestran determinado hartazgo con la institucionalidad, con la política, con... Bueno, ya está. Venimos probando con esto que nos venían prometiendo los dos lados. Que íbamos a estar mejor, cada vez estamos peor, y vamos con esto. La verdad es que empieza a generarse esa cuestión de la falta de salida, hace que tomes una salida que nunca hubieras tomado. Y creo que la sociedad se debate en eso. De todas maneras, de nuevo, con la escena que se planteó el último mes, se retomó un poco el cauce de al crecer el concepto de oposición, porque ese también es un tema muy interesante, ¿no? Que la gente no perciba oposición hace también a la falta de institucionalidad. Es necesario que exista la oposición para poder conformar la institucionalidad, como el blanco y el negro. Entonces, que hoy eso se empieza a conformar da como más claridad. Nunca es buena la salida de gobiernos golpeados, ¿viste?, desechos, como nos viene sucediendo en los últimos tiempos. O sea, salimos de algo que pensamos que es malo, muy malo, para que venga algo muy bueno, en el proceso de lo que se va a quedar muy deteriorado, y eso genera muchos problemas. Uno necesita al contrincante del otro lado, ¿no?, fortalecido para mejorarse uno. Creo que eso es lo malo de cómo nos fuimos, cómo fuimos alternando gobiernos, ¿no? Sí, es como un déjà vu constante, pero en el que en cada final de ciclo terminás peor. O sea, es una espiral donde siempre vas quedando más abajo. Pero respecto de eso, te quería preguntar, ¿se percibe fuertemente un que se vayan todos que explotó en 2001, 2002, por ejemplo? ¿O esa es una frase que ya no se escucha tanto? No, no, no es... Ahí la sociedad argentina aprendió que el que se vayan todos es incumplible. Entonces, eso es lo que termina siendo... Alguien tiene que haber. Sí, sí aparece este detalle interesante del crecimiento en los vecinos como parte de un movimiento más vecinalista. De ahí, recordar, surgen movimientos como Podemos en España, pero hoy no se visualiza la masa crítica en relación a esto, ¿no? Todavía no aparece ese escenario. El que se vayan todos creo que está lejos o descartado de la mente de los argentinos, pero sí, eso nos implica una crisis muy grande con el sistema de representación que tenemos, ¿no? Son dos cosas distintas. Y creo que igual ahí también las democracias están en crisis en el mundo. Digo, no es algo que nos está pasando a nosotros nada más. Creo que es parte de un proceso que en un marco tan débil como el argentino se nota muchísimo más, ¿no? O sea, porque esto sucede en muchos otros lugares. Te llevo, Sergio, a dos datos que tienen que ver con la economía. Uno es, 41,9% cree que la razón principal de que las compañías internacionales se vayan del país es debido al rumbo político y económico del actual gobierno. Eso, por un lado, ¿qué impresión te causó? Si es bajo o alto ese número. Y el otro que a mí me asombró más es uno de cada dos argentinos dice que no le afecta la medida de restricción del dólar. Te digo, me asombró porque cuando uno lee cualquier portal de noticias, cualquier diario, digamos, lo único que se habla es del dólar. Se supone que atraviesa a todos los argentinos. Sí, lo que pasa es que ahí es como lo abombo. Lo hemos dicho mil veces. Vamos por lo del dólar primero, si te parece que en realidad. Ahí hay que entender dos cosas. Antes, cuando hablábamos de poner una bomba del Banco Central, la gran mayoría de la gente no tiene idea ni qué hace el Banco Central. Entonces, no solo no tiene idea, menos le va a preocupar si está donde está. Solo le parece una estructura política más de las que existen que le sacan la plata a sus impuestos. Entonces, ahí hay un proceso de conceptualización para la gente que es muy difícil. Por ejemplo, cuando hablaban, ¿te acordás cuando? ¿Cuándo fue que el que se mismo tuvo un golpe fatídico en su momento con los bolsos de julio de José López? ¿Por qué? Porque ahí aparecía la tangibilidad. Estaban los billetes, se veían. Hasta antes de eso había una causa que era la causa de todo el futuro que hablaba de 70.000 millones de pesos. Nadie puede, yo no sé ni dónde entra en eso, ni uno se lo figura. Ahora, cuando hablás de esas conceptualizaciones es difícil de ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente, la verdad que en la mitad, vos pensás que la mitad de la población está en pobreza. Ahí la mitad de la población no puede pensar sus problemas de acá a un par de meses. El dólar en sí no lo visualiza con el problema. El dólar para, por lo menos, el 60% de la población, el problema más importante está en la alimentación. Obviamente, vos vas a decirme, bueno, pero el dólar lo que produce es una corrida de precios, en Argentina está atado al consumo, a los commodities, etcétera, a la venta de estereos, va a generar aumento. La gente, la verdad que no lo ve y yo, cuando empecé a saber los indicadores de tantas dificultades, es lógico que no lo vea. Por eso, hay una parte de la población que tiene un consumo interno y muy anclado a elementos básicos que, aunque está todo el dólar, ellos no lo ven. No tienen el problema de ir a comprar dólares. No viajan, no compran en el exterior. O sea, hoy todas estas restricciones afectan en los hechos mucho más rápido a los que tienen un consumo en esa moneda o una moneda derivada. Entonces, el problema es ese. Atar los dos mundos es difícil y por eso es ese dato. Hay que entender también que la agenda de uno no es la agenda de todos. Cuando está la corrida por combustible, hay falta de combustible y afecta a lo que tienen autos. Es un elemento generalizado del país. Entonces, creo que hay que entornar las cosas en las dimensiones correctas. También, como ese tema de, vuelvo al tema, los argentinos que se van del país. Creo que también hay que saber hacer, mirar las cosas de la manera con el prisma correcto. Y el dato este que vos mencionabas, a mí me sorprendió ese dato porque pensé que iba a estar mucho más asociada a esa respuesta a la falta de institucionalidad o previsibilidad. Pensé que no le iban a cargar tanto las tintas al gobierno de Alberto Fernández y me sorprendió eso como una mirada bastante crítica a un gobierno que tiene nueve meses, nada más, once meses, diez meses. La verdad, me sorprendió... Repitamos, el del 41,9 que vamos a redondear en 42, que son los que piensan que las compañías se van del país por culpa del rumbo político y económico del gobierno. Sí, porque después había otras opciones como la falta del problema internacional, la falta de previsibilidad institucional, pero eligieron primero la relación al gobierno de Alberto Fernández como el primer trabajante de esto y eso genera obviamente mucho ruido porque acá está el punto en la confianza y en el país, etc. Lo que genera el movimiento en un país es la confianza. Nosotros ¿por qué armamos este monitor que cruza datos económicos o políticos, sociales? Lo hacemos básicamente porque creemos que un dato solo no explica la realidad y que, por ejemplo, viste cuando te dicen no, los mercados tienen que confiar, mirá, los mercados pueden confiar lo que quieran, pero si los 40 millones de argentinos que están en Argentina no confían en esa moneda, no hay chance de que ningún mercado solucione nada porque los argentinos hacemos al mercado argentino y a la moneda argentina. Entonces, no van a llover inversiones de nada ni de nadie porque 10 diplomáticos tengan un buen plan de marketing en el extranjero. Tenemos que tener nosotros esa confianza y creo que lo que va faltando, lo que cada vez es más claro es eso, o sea, que tenemos que trabajar en ese eje, un otro. claro que si pensamos hasta como una política de Estado reconstruir esa confianza es un cambio cultural que tenemos que armar. Y si no, vamos a estar viviendo en esta lógica bastante impredecible mes a mes, año a año y con algunos momentos más tranquilos, ¿no? Hicieron, mencionás el cambio cultural y es muy interesante eso porque lo que muchos opinan acá en la Argentina, los que están disconformes con lo que está sucediendo, es que lo que se perdió fue la batalla cultural. ¿Ustedes, en ese sentido, tienen algunas de sus preguntas o algo que apunte a responder eso o a tener una foto de qué sucede en ese sentido? Nosotros, en otros elementos, venimos buscando, creo que la batalla cultural, me pone medio, me pone medio como la palabra batalla y cultura al mismo tiempo, pero, digo, este desarrollo cultural yo creo que primero que venimos viendo porque fue transformándose, ¿no? O sea, no fue una cosa, en algún momento fue algo más político, en otro momento fue algo más económico, en otro momento fue algo más ideológico, en otro momento fue algo tan sencillo como los trabajadores o los que toman planes, o sea, creo que ese concepto es muy grande. Yo me anclo más cuando trabajamos en la consultora en mirar ese macro relato, ¿no? Y ese macro relato creo que está asociado a la justicia, ¿no? Porque la cultura en definitiva es la producción de una sociedad en un determinado entorno con determinadas reglas. Y la justicia es la que termina dando el marco general, o sea, uno se junta en un lugar, acuerda determinadas reglas y dice, bueno, esto es esto, esta es la pena, etcétera. Y durante muchísimos años tuvimos elementos como las dictaduras militares que rompieron la carta magna de la justicia que es la Constitución. Entonces, si vos esa carta de navegación de la Constitución todo el tiempo la estás tirando para afuera, quienes ejercen la justicia y esa institución que nos debería mantener en un marco de convivencia normal, normalizado, también acordado por nosotros, pierde el rumbo. Y ahí es donde cuando no hay justicia o no hay una justicia que se practica rápidamente, etcétera, el resto se empieza a desdibujar. Todo. Porque vos, es como, viste, como juntarte con, yo me junté con mi mujer en un momento, tuvimos algunos pequeños acuerdos de convivencia que se van modificando, pero hay algunos que son rígidos, otros más blandos. Si eso ni siquiera está, no hay ningún tipo de consecuencia entre la estructura de acuerdos o por el estilo, ya la cultura de la convivencia de esa pequeña casa se destruye en 10 segundos. Entonces, creo que ese es el marco generalizado y sí está, fíjate que la institución con peor imagen del país es la justicia por parte de la gente que cree solo 2% del país, 2, y algo por ciento, no me acuerdo exactamente el número, tiene una buena imagen en la justicia. eso ya se deja en ese sentido también perdón, en ese sentido también tenemos que hablar de lo cultural porque otra cosa que te quiero preguntar es si ustedes tienen el pulso o la sensibilidad de esto de que la impresión que uno tiene es que en la Argentina la corrupción no importa tanto mientras tengas una buena economía, mientras tengas los bolsillos llenos, ¿no? en Estados Unidos con la famosa frase de es la economía estúpido y acá la tenemos con el famoso roban pero hacen, o sea, la misma sociedad es la que en cierto punto no le importa la corrupción, los bolsos que vos mencionaste de López, dos años después Cristina fue votada como vicepresidenta de la nación, o sea, la votó la gente, esa misma gente es la que después reclama justicia. Lo que pasa es que ahí tenés el serio problema del gobierno del gobierno de Cambiemos que también falló en sus promesas, creo que el propio gobierno se puso algunos, el propio Macri se puso algunos collares de melones diciendo pobreza cero, me van a juzgar por el índice este, bla, bla, bla y creo que fue fue algo que el propio gobierno se puso, entonces la gente, la memoria juega a esas malas pasadas respecto a al presente y a las cosas que uno vivió, básicamente porque la cabeza funciona para olvidarse de lo malo, si no, como yo siempre digo, uno no volvería a tener otro hijo, digo, después de no haber dormido lo que no dormía al principio, no hay chance, sin embargo, mucha gente decía el arroyo, yo soy uno de esos, y la verdad es que en ese punto la gente olvida aquellos momentos de mayor tensión y vive el presente, que el presente en ese momento era sin comida en la heladera, con muchas dificultades, con mucha falta de confianza, y eso produjo la vuelta de alguien que uno empieza a olvidarse de las cosas malas, creo que no es los pueblos, el pueblo no tiene memoria, sino la gente se va olvidando de las cosas, todos lo hacemos porque es imposible vivir recordando lo malo, o sea, es muy angustiante y está bien que así sea, el problema es que no surjan alternativas superadoras, creo que eso es, hay que dejar de mirar en realidad el hecho de que votamos algo malo, sino, ¿por qué no estamos produciendo alternativas superadoras? Creo que esa es la pregunta que deberíamos hacernos, porque eso te hace trabajar en el futuro, te hace trabajar en lo que viene, no trabajar sobre lo pasado o lo que tenemos ya desde antes, básicamente porque también es un problema tener a los presidentes todo el tiempo juzgados, corriendo detrás de Comodoro Pi, o sea, es realmente malo para todos, a pesar de que existen delitos que tienen que ser, realmente este tema de que no tenemos ningún presidente desde Alfonsín en esta parte que haya terminado su mandato, el caminado libre por el país, el mundo, etcétera, es un problema en sí mismo. Entonces, yo creo que hay que mirar para adelante, claramente. Sí, coincido, y además, Sergio, para nosotros es como encontrar la solución total, esa opción superadora que vos mencionaste. Me quedo con eso, con la opción superadora que Dios quiera aparezca en este país, porque parece que es la única que nos puede sacar adelante, ¿no? Una opción superadora de lo que estamos viendo en los últimos 70 años, por lo menos. Pero, recomiendo mucho, mucho, y me quedo con muchísimas ganas de seguir hablando, lamentablemente se nos termina el tiempo, porque recomiendo mucho el Monitor Nacional, los argentinos, el futuro y la actualidad. Tiene muchos más datos de los que nosotros hablamos, pero bueno, siempre hay que elegir, elegimos los que conversamos. Gracias, Sergio. Un gran abrazo, que tengan un buen fin de semana y muchas gracias por invitarme. Buen domingo. Fue Sergio Doval, fundador de Tachyon Research Strategy, consultora de análisis político. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en SomosPymes.com El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana. Ahora, Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados, estamos con vos. Elegí Comagüe por 780 pesos. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en Melamina, nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora, Alarmas Comagüe protege tu casa por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de Alarmas Monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados estamos con vos. Elegí Comagüe por 780 pesos. Hoy a muchas empresas les toca trabajar desde su casa. Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad, múltiples factor de autenticación, navegación segura, firma electrónica, email security y mucho más. Próbalo gratis durante 90 días. Para más información ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica. Para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor Oficial del Trabajo El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Pulso IT Live Descubrí la nueva Pulso IT Registrate ya para acceder antes que nadie a la agenda de marcas y mayoristas y ser el primero en concretar una reunión. Pulso IT.com Las principales figuras del mercado IT del Cono Sur en una sola pantalla. Pulso IT Live Conferencias en vivo Lanzamientos de productos Agenda de reuniones Chats Exclusivos Entretenimiento Humor y Música Pulso IT Live 20, 21 y 22 de Octubre Toda una exposición a solo un clic Pulso IT.com Acá palpita la tecnología. En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote. Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes. Recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.com.ar 0800 222 72583 RENEM número 1179 24 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 53 Somos Pymes Radio Ya comenzamos la segunda hora del programa. Queremos decirte que si tienes una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar estás junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera. garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento para más información ingresas en www.garantizar.com.ar y también queremos decirte que ICBC Pymes tiene un equipo exclusivo para escucharte y ayudarte a encontrar las soluciones que vos y tu negocio necesitan ingresas a pymes.icbc.com.ar y conoce más ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días y también vamos a aprovechar Charlie a decirle a nuestros oyentes los invitamos a que nos sigan en las redes sociales tenemos Twitter tenemos Instagram arroba somos pymes y ahí todas las semanas subimos información. Por supuesto tenemos todo en las redes sociales así que si quieren escuchar de nuevo ver de nuevo o si algo se perdieron allí donde les dice la querida Ale pueden verlo e informarse. Vamos a ir ahora a nuestra próxima invitada del día de hoy ella es Natalia Christensen presidenta del Instituto Argentino de la Empresa Familiar IADEF ¿Cómo estás Natalia? Hola buenos días muy bien muchas gracias por invitarme Bueno gracias a vos la empresa familiar ¿no? qué tema siempre nos interesa hablar de esto en la Argentina hay varias bueno ya muchas están por la cuarta generación vos me corregirás pero me parece que alguna hasta por la quinta y tuvieron su semana ¿no? Sí sí bueno vamos a vamos a ponernos en tono que la empresa familiar es aquella en la que la empresa la propiedad y la dirección está en manos de uno o dos miembros de un grupo familiar y comparten una visión una filosofía de continuidad ¿no? de seguir de seguir siendo familia empresaria generación tras generación ¿no? ese deseo de continuidad y de visión de largo plazo en las relaciones de la familia dueña es lo que principalmente destaca el conocimiento de la empresa familiar y todo lo que desde nuestra asociación que es una ONG impulsamos y fomentamos que bueno que esto pueda darse ¿no? igualmente también muchas veces perdóname que amplíe esto ¿no? porque estamos pasando con estos momentos de un año muy complejo momentos de mucha inestabilidad en esto de la continuidad pero lo más importante es que continuidad o no continuidad también sea un tema conversar entre la familia propietaria ¿Hola? bien sí, sí, sí te escucho perdón y respecto de lo que me preguntabas del día nosotros el día internacional de la empresa familiar es un día muy especial que venimos se viene celebrando desde hace 10 años en la Argentina desde hace 8 y para tomar conciencia para tomar conciencia de que la empresa familiar es un es un eje vertebral de la economía y la sociedad y que realmente es la que más impulsa y sostiene tanto el empleo bueno las arcas públicas la innovación y el desarrollo de las economías la cultura porque es importantísimo ¿no? desde la primera célula social que es la familia cómo se traspasan y transmiten valores así que toda la educación la educación de impresionabilidad la educación de tener personas en nuestra sociedad que con visión para generar valor en una economía en sus relaciones para con sus vecinos para con sus coterráneos ¿no? y le voy a dar el pase Natalia a mi compañera Alejandra Dirasar que te quiere hacer una pregunta excelente gracias Natalia ¿cómo te va? buenos días un placer felicitaciones por tu participación en la Expo PYME en Región Centro en la apertura de la Expo y estaba viendo bueno ustedes ya hace 10 años que vienen trabajando con las empresas familiares argentinas a lo largo de todos estos años ¿cómo ves a las empresas en este momento independientemente de la pandemia ¿no? ¿cuáles son los problemas con los que se encuentran la mayor parte de las empresas que están trabajando con ustedes con el instituto? bueno como bien decía el foco de atención de la empresa familiar está en las relaciones en las relaciones de los dueños de la empresa con su dinámica y vínculos familiares y con su cultura o manera de llevar los negocios ¿no? de hacer negocios de gestionar la empresa también puertas adentro y en sus relaciones con este discólogo entonces nosotros en esa en ese abordaje holístico y multidisciplinar porque esto es muy importante nosotros cuidamos o por lo menos recomendamos prácticas soluciones y mecanismos de gestión a las familias empresarias que son teniendo en cuenta el derecho el management y la terapia familiar sistémica porque es muy importante las tres cosas son muy importantes tenerlas hacer avances o soluciones a medida entonces lo que vos me preguntabas ya sabemos y sigue siendo una constante que el no el no contar en cada generación con líderes familiares para para movilizar todo este sistema complejo que es una dificultad ¿no? después otra de las dificultades suelen ser muchas veces la falta de intereses comunes que tienen estos miembros familiares que son accionistas actuales y accionistas futuros y eso no se da por generación espontánea eso requiere un trabajo estratégico por eso nosotros impulsamos mucho lo que es la planificación estratégica familiar y empresarial ambos en paralelo asimismo nos parece importantísimo que se gestionen los riesgos y yo muchas veces participo en muchos foros en los que se habla de responsabilidad social empresaria se habla de gobernanza se habla de de temas que de las ODS temas que son muy actuales y que son muy importantes y muchas veces se hace foco en la empresa pero no se hace foco en la familia empresaria en la familia que al final es la que tiene la voz cantante para llevar todas esas cosas adelante todos esos proyectos y modelos nuevos filosóficos y de implantación de nuevos modelos a las empresas nosotros si vemos que es importante que todo eso en conjunto se enfoque y organice a la empresa a la familia a la propiedad hacia una misma dirección y de generación en generación a mi me gusta mucho mencionar algo que es que hay un cambio de chip hay un cambio de mentalidad que se da cuando trabajamos procesos de estas características con las familias de empresarios y muchas veces lo lindo lo interesante es como ellos realmente ven que son están siendo custodios de la siguiente generación que no es lo mismo que ser herederos de la generación previa no sé si me explico con el término ser custodios de la generación siguiente es que al final lo que yo recibo y es económico y no económico porque acá viene la reputación viene el saber vienen los saberes vienen las relaciones sociales viene del humanismo que está en sus culturas en sus sistemas de valores la familia todo eso además de lo económico es lo que yo custodio para que la siguiente generación al final yo se lo dé igual lo mejor me lo está prestando eso es un poco el gran trabajo que nosotros hacemos con familias empresarias en ámbitos de formación y también a través de la red de nuestros asociados que son profesionales consultores de empresas familiares trabajan con familias en estos términos Natalia ¿en qué han evolucionado las empresas familiares en la Argentina y si tenés un contraste con lo que sucede en el exterior? Mira en la Argentina la verdad es que estamos siendo punta de lanza y muy pioneros estamos muy avanzados en la Argentina respecto de otros países y de América Latina después nos siguen Colombia México Brasil también en cierta manera aunque es mucho más grande y viene poco más atrás pero en lo que hemos avanzado es que realmente hay muchísima más conciencia social ya pasa a ser agenda de día de muchas familias empresarias que conocen que esto lo tienen que tratar que esto lo tienen que abordar entonces nosotros estamos por ejemplo desde nuestra asociación tenemos presencia casi en 40 convenios de colaboración académica muchos de los cuales son universidades públicas y privadas en todo el país estamos de manera federal abordando estos temas en colaboración con estas otras entidades y hacemos formación accionista formación a dueños generación actual y futura entonces eso hace y además en medios acá hay libros hay mucha bibliografía hay muchos autores que han desarrollado este conocimiento y esta cultura además lo que nos está diferenciando mucho este año venimos de hace varios años pero este año estamos dando realmente un buen trabajo de alianza o de acercamiento con legisladores estamos proponiendo políticas públicas estamos haciendo posible de que o por lo menos en el trabajo de hacer posible que haya estadísticas oficiales que aborden la realidad o la radiografía de la empresa familiar argentina sin esos datos más ciertos y actuales va a ser muy difícil que podamos tomar medidas muy concretas respecto de sus necesidades puntuales y después otra de las cosas en las que estamos avanzando mucho es en la de un proyecto de generar una ley que sea específica para la empresa familiar en cuanto a esto de que la habilite o por lo menos se le fomente la parte de crear las estructuras los mecanismos y el modelo de comunicación y actuación en esos espacios de decisión de dueños familiares con la administración de la empresa esto estoy hablando de hacer o por lo menos fomentar la elaboración de los protocolos familiares en las empresas de familia y eso cuán lejos estamos de que se concrete Natalia y la verdad que a mí me gustaría decirte que espero que no estemos muy lejos que pueda salir este año pero bueno esto no sé no puedo darte una fecha estamos realmente conversando con nosotros somos una ONG apartidaria somos abierta plural es asociativa entonces estamos hablando con en conversaciones con muchos legisladores y haciendo realmente una bueno una una toma de conciencia respecto a estos temas y uniendo uniendo esfuerzos y voluntades para que esto pueda darse de manera inmediata porque obviamente que lo que queremos es realmente mantener a las familias en las actividades empresariales y productivas que no sea que por por a veces por por pérdidas de interés por pérdidas de vocación por conflictos realmente que han dejado una huella muy profunda en estas personas decidan salirse de esto y perder valor ¿no? y continuar el estar en los negocios Sí por lo que me decías entonces no hay una estadística sobre las empresas familiares por ejemplo ustedes tampoco tienen un qué porcentaje de las empresas que hay en la Argentina son familiares o sea partiendo desde ese número básico después te podría preguntar un montón de cosas más de su incidencia económica Claro, sí mira tenemos estadísticas que se han hecho de realmente de ¿cómo se llama esto? de estudios más como más sectoriales o de una muestra que no es la representativa a nivel nacional como nos interesaría que lo fuera y por eso estamos trabajando con esto con organismos públicos lo que sí tenemos es estudios por ejemplo que se han hecho en el 2017 2018 2013 a grandes rasgos lo que sí lo que estamos trabajando desde estos años y de estos estudios es que en la República Argentina la empresa familiar representa aproximadamente el 75% de la masa empresarial o sea que de cada cuatro empresas tres son empresas familiares además está generando el 70% de los puestos de trabajo en la actividad privada y un dato que nos que saltó en la zona en la región de Córdoba donde se hizo un estudio muy interesante hablaba de realmente esta vocación de continuidad entonces se les preguntaba a las empresas familiares que tanta fuerza tenía este deseo de que las empresas de las que son dueñas continúen las siguientes generaciones y nos respondían en un 95,3% pero no es solamente el deseo que haces para que ese deseo y esos objetivos se cumplan entonces que otras que otras que fases o que herramientas que instrumentos estás utilizando para hacer lograr ese objetivo que es un objetivo estratégico de la familia propietaria para con la familia para con los el resto de los colaboradores proveedores clientes esto es realmente muy importante entonces bueno tenemos por eso tenemos estadísticas pero son más bien de distintos organismos privados privados más bien que han hecho muestras que han tomado base y han trabajado pero no no está todavía hecho el trabajo que nosotros tenemos siempre hacemos mucho análisis de lo que está pasando en otras partes del mundo y en por lo menos el Parlamento Europeo marcas claras directrices de apoyo a este sector y por ejemplo en España sí hay unas estadísticas muy importantes a nivel nacional que a nosotros nos gustaría hacer un modelo semejante en Ecuador el Diabetes también es socio protector del Instituto Latinoamericano de la Empieza Familiar el Instituto Latinoamericano así como participa Argentina con nuestra entidad también participa otra entidad en Ecuador y con la superintendencia de compañías y una universidad se ha hecho un estudio también a nivel nacional son ese tipo de trabajos que queremos llevar a cabo en nuestro país bueno Bárbaro Natalia espero que lo puedan hacer también que impulsen esa ley y que se llegue a buen puerto con eso porque es muy interesante siempre es bueno tener las estadísticas fidedignas de distintos grupos de empresas y eso estaría bueno se me ocurre que también estaría bueno saber cuánto cuál es el volumen exportado por las empresas familiares y demás así que bueno mucha suerte con eso y gracias por esta comunicación sí muchísimas gracias y a mí me gustaría dejar manifiesto en este programa y para la audiencia que este año hemos entregado 10 premios a familias empresarias y entidades que apoyan al sector y entre ellos es hacerles una rápida mención es en aluminios cielos con pianos el 47 street laboratorio espiam unitech bolsa film y ph cmi y la inspección general de personas jurídicas y registro público de comercio de chaco esos han sido nuestros 10 premios de este año y celebramos con toda la comunidad y el ecosistema que allá hemos tenido una semana exitosa y que nos puedan seguir puedan seguir en nuestros medios en el canal youtube del diadez o en la o en la página web que se llama día internacional de la empresa familiar punto org todo lo que fueron los videos y las actividades que se han realizado esta semana la semana pasada muy bien perfecto felicitaciones a todos los premiados y les indicamos que sí que lo sigan por ahí por el canal de youtube donde indicaste natalia muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen domingo y mañana un día de respeto a la diversidad cultural gracias fue natalia christensen presidenta del instituto argentino de la empresa familiar y adef lo escuchaste en somos pymes radio lo revivís en somos pymes punto com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad junto a las empresas de higiene urbana ahora alarmas com agua y protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí comahue por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en manía muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con manía muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora alarmas comahue protege tu casa por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí comahue por 780 pesos hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fiber Corp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fiber Corp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú sponsor oficial del trabajo el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Pulso IT Live descubrí la nueva Pulso IT registrate ya para acceder antes que nadie a la agenda de marcas y mayoristas y ser el primero en concretar una reunión pulsoit.com las principales figuras del mercado IT del Cono Sur en una sola pantalla Pulso IT Live conferencias en vivo lanzamientos de productos agendas de reuniones chats exclusivos entretenimiento humor y música Pulso IT Live 20, 21 y 22 de octubre toda una exposición a solo un clic pulsoit.com acá palpita la tecnología En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación seguí cuidándote créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Estás escuchando a Carlos Manzoni www.garantizar.com.ar y también queremos decirte que ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicado a dar soluciones a tu medida ingresás a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días Charlie Sí Ale somos parte de tus pymes todos los días y te quiero decir que hay un nuevo botón por si faltara alguno en esta era digital que bueno está es un tiro para el lado del consumidor podemos decir así ¿no? y es el botón del arrepentimiento Ale que los consumidores van a poder volver para atrás con una compra pero sí siempre echa la ley también no echa la trampa sino echa la regulación yo quiero preguntarte a vos ¿hasta cuándo me puedo arrepentir de esa compra? Sí y mira lo primero que le está afectando esto primero para los consumidores es súper interesante ¿por qué? porque en tiempo de pandemia la mayoría ha comprado a través de plataformas online y muchas veces por ejemplo vos te compras una ropa no solo es que te quede el talle sino que por ahí no te va con tu cuerpo no era digamos no te gusta como te queda y lo querés devolver porque si vos te vas a probar ropa a un local puede que no te guste más allá de que te entre y no te lo compras sin embargo acá la opción de compra siempre es la primera entonces este botón de arrepentimiento las empresas van a tener de aquí en adelante 60 días para que puedan hacer las modificaciones a través de las plataformas online tiene que ser un link que esté visible de fácil acceso para los usuarios y los consumidores claro los comerciantes no les gustó demasiado la idea porque antes te decían bueno te queda crédito para que vos te compres devolves este producto pero tenés que cambiarlo por otro ahora no te van a tener que devolver el dinero y de esta forma a partir de la solicitud de revocación de esta aceptación el proveedor tiene que dentro de las 24 horas y por el mismo medio que vos le pagaste deberá informar al consumidor digamos la devolución o sea van a tener 24 horas para que el dueño del local pueda aceptar y devolver el dinero del comprador ¿se entiende? si se entiende pero claro es lo que justamente a las empresas a las casas que venden a los comercios siempre les cuesta un montón sobre todo en la Argentina si uno lo ve va a otro país no hay ningún problema funciona perfecto todo lo que es defensa al consumidor devoluciones lo que fuere pero acá en la Argentina que te devuelvan el dinero es un poco difícil bueno ahora van a tener que empezar a hacerlo por una iniciativa Ale de la Secretaría de Comercio Interior que está a cargo de Paula Español exactamente y además de eso te voy a decir digamos si vos te lo compras hoy el producto vos como consumidor vas a tener 10 días para arrepentirte cuando vos te arrepentís el vendedor tiene 24 horas para realizar la devolución bien bueno están claritos esos plazos entonces 10 días después que uno hace la compra para arrepentirse y a partir de que lo reclamó el vendedor tiene 24 horas para hacerlo veremos vamos a estar expectantes en cómo funciona este sistema que en la letra parece bien después hay que ver cómo empieza a funcionar en la práctica ya lo iremos contando acá cómo se desarrolla ahora vamos a una nueva pausa y enseguida volvemos con otro invitado en este domingo vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero qué tarde que eso me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte estás escuchando a carlos manzoni en sobos pymes radio continuamos con somos pymes radio queremos invitarlos a que en la semana puedan revivir las entrevistas que realizamos en el programa ingresando a la página www.somospymes.com.ar ahí van a ver toda la información charly muy bien ale vamos a hablar ahora con juan jose noguera él es presidente de distegna un mayorista de tecnología de productos de tecnología y prosecretario además de la cámara de mayoristas de informática cadmi cómo estás juan jose muchas gracias por atendernos qué tal muy buen día cómo estás muy bien muy bien cómo cómo están ustedes con el tema ventas con el tema importación qué nos podés contar de lo que es el negocio en este momento bien la verdad que viviendo la pandemia de una manera especial gracias a Dios somos esenciales para esta situación y viviéndolo de una manera especial como te decía tenemos un tratamiento por parte del gobierno que nos permite continuar con nuestra actividad y importar de manera normal gracias a Dios y desde principios de la pandemia hasta por el 20 de marzo hemos continuado con nuestra actividad y si bien si bien la parte de lo que es proyectos e infraestructura ha tenido una disminución de la actividad la parte de lo que es consumo se ha incrementado debido a que la gente ha necesitado adquirir productos para poder continuar con su actividad en su casa bien ahora se les acerca algo muy interesante para ustedes en nueve días que es pulso IT ¿no? querés explicarnos ahí qué es lo que se va a desarrollar cómo se van a cómo van a estar presentes ustedes y qué expectativas tienen respecto de esto ¿no? que se va a celebrar el 20, 21 y 22 de este mes correcto faltan solo nueve días pulso IT es la cuarta edición de esta exposición que realizamos los miembros de ADMI que es la Cámara Mayorista de Informática en esta oportunidad bueno de manera virtual obviamente es una exposición que organizamos los miembros de la industria IT que congrega a todos los actores de nuestra industria desde los fabricantes los mayoristas los revendedores y obviamente los usuarios finales que consumen todos los productos de informática en esta oportunidad al estar de manera virtual nos permitió expandirnos y llegar a otros mercados como Paraguay Uruguay y Chile y a todo el país obviamente de manera nacional a todo el territorio argentino Juan querés decirnos los productos que se manejan dentro de eso porque el concepto como de IT es bastante amplio pero decirnos cuáles son los productos que ustedes venden qué es lo que va a estar presente ahí en Pulso IT con lo cual se va a poder hacer negocios y demás mira todo tipo de productos de informática y telecomunicaciones o sea ya sea productos de infraestructura IT y telecomunicaciones desde un data center productos de video colaboración de seguridad y ciberseguridad hasta productos de consumo masivo como puede ser productos de gaming teclados o sea productos más digamos para el hogar los 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 principales jugadores de de la industria que nos apoyan en esta en esta exposición son Cisco Gillet Packer Enterprise HP Inc Dell Technology Lenovo Huawei Samsung o sea los principales jugadores de nuestra industria bien y te preguntaba cuando comenzamos la conversación sobre la importación porque gran parte de esto proviene de el exterior ¿están teniendo algún problema con eso? ¿para realizar producto o para adquirir dólares para comprarlos? No gracias a Dios no lo único que bueno debido a la pandemia y obviamente el origen del virus y la demanda la gran demanda mundial que ha habido las fábricas desde el principio se vieron demoradas en la producción pero bueno conforme fueron pasando los meses eso se normalizó pero más allá de esa demora inicial que hubo en la producción por la gran demanda mundial que hubo no hemos tenido problemas en la importación sino solo retrasos en algunas categorías bien y con el tema del acceso al dólar para comprar ¿ustedes tienen el acceso al dólar oficial? Sí correcto todo lo que manejamos lo manejamos con tipo de cambio oficial solamente allá por abril mayo una demora en las autorizaciones para poder girar que luego no nos afectó digamos en poder girar de índice al exterior ¿y cómo está Juanjo el tema de los precios acá? porque sabemos que por más que ustedes lo adquieran al dólar oficial igualmente un poco el dólar oficial también va subiendo y además la expectativa siempre te hace pensar que si el blue está a 167 como cerró el viernes tu producto vos quizá lo tenés que ajustar un poco ¿en qué orden está ese ajuste de precios en los productos de ustedes? y nuestros precios acompañan la suba del dólar oficial con lo cual si se va corrigiendo pero a medida que se va corrigiendo el cambio oficial sin embargo para las empresas hoy invertir en tecnología es una de las digamos de las inversiones más baratas que tienen las empresas para colocar sus pesos digamos con lo cual para nosotros eso es beneficioso ¿por qué es eso? ¿querés explicarlo? ¿por qué decís que es la más barata? sí porque tienen su liquidez en pesos e invertir en tecnología es hoy digamos una de las de las posibilidades de compartir sus pesos en un activo en un activo que soy digamos activo de cambio oficial para no poder convertir dólares en otro bien durable convertir en pesos en tecnología es una inversión digamos conveniente para las empresas claro claro sí se dolarizan de esa forma está bien correcto y después el tema importación ustedes tienen el mayor porcentaje es importación pero hay algo que se fabrica en la Argentina sí hay algo de producción nacional respecto a notebooks principalmente que está comenzando digamos las compañías después de los últimos años desarmaron al abrirse las importaciones desarmaron las fábricas y ahora están volviendo digamos en el ciclo productivo nacional están comenzando a rearmar sus fábricas localmente es un proceso de no ser un día para el otro y están comenzando a prepararse para un ciclo productivo nacional sobre todo te referís a las que están en Tierra del Fuego o hay alguna más no básicamente en territorio nacional por eso digo pero en Tierra del Fuego no, no, no en el territorio en Argentina y en Buenos Aires acá en Buenos Aires hay fábricas acá en Buenos Aires de qué por ejemplo de televisores celulares no, no, no mayormente me refería a notebooks a lo que es nuestra industria en Buenos Aires en Rosario principalmente en Buenos Aires en Rosario bien bueno y el impulso este de Pulso Haití representa un empujón muy grande cada año de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen de los años que lo están realizando está bien que esta vez es virtual pero se amplió el mercado por lo que me decías justamente por eso va a haber países limítrofes que van a participar Sí, para nosotros es un evento muy importante pues se reúnen como te decía todos los actores y es un lugar muy importante para hacer negocios se detectan muchas oportunidades de negocio al encontrarse todos los actores y de alguna manera detectar oportunidades de negocio entre los fabricantes y los usuarios finales se detectan muchas oportunidades donde luego al pasar la semana se van desarrollando sus oportunidades y concretando en negocios concretos ¿no? Teniendo en cuenta que los principales fabricantes están en ese evento y se muestra mucha tecnología ¿no? Se presentan los últimos productos que acaban de lanzarse a nivel mundial y muchos usuarios finales despejan dudas acerca de sus necesidades en ese evento seguramente Bien bueno que vamos a recordar mirá porque estoy en la página y vamos a decir exacto cuánto falta nueve días una hora diecisiete minutos Juan para que se celebre una nueva edición de Pulso IT lo mejor para ese evento y bueno para lo que es el negocio de ustedes muchísimas gracias por esta comunicación gracias a vos carlos lo único que quería recordar es que pueden registrarse de manera gratuita en pulsoit.com.ar a partir de ya está abierta la inscripción y que los invitamos a todos a participar bien muchas gracias buen domingo Juan gracias Carlos igualmente fue Juan José Noguera presidente de distegna y prosecretario de la Cámara de Mayoristas de Informática Academy lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos conocí los nuevos artefactos al ed para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos Hoy a muchas empresas les toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiples factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más Probalo gratis durante 90 días Para más información ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp El partner tecnológico que tu empresa necesita Válido hasta el 30 de junio de 2020 Servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica Para más información consultá en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Pulso IT Live Descubrí la nueva Pulso IT Registrate ya Para acceder antes que nadie a la agenda de marcas y mayoristas y ser el primero en concretar una reunión Pulso IT.com Las principales figuras del mercado IT del Cono Sur en una sola pantalla Pulso IT Live Conferencias en vivo Lanzamientos de productos Agenda de reuniones Chats exclusivos Entretenimiento Humor y música Pulso IT Live 2021 y 22 de octubre Toda una exposición a solo un clic Pulso IT.com Acá palpita la tecnología En Banco Nación Asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conoce más en BNA.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Ahora sí ya en el tramo final del programa es momento de escuchar la historia del Cóndor Manzoni Bien Ale y hoy vamos a viajar acá nomás te voy a llevar en colectivo si no te molesta por supuesto y si nos dejan las autoridades vamos a ir hasta la intersección de las avenidas del Libertador y Callao acá en la ciudad de Buenos Aires donde en 1960 nació nuestro personaje de hoy el Ital Park el parque de diversiones Ital Park fue creado por la familia Zanon inmigrantes italianos que quisieron construir en estos pagos la fábrica de juegos mecánicos Fratelli Zanon demolida por la segunda guerra mundial en su país natal poseía unos 35 juegos electromecánicos totalmente importados desde Italia era país que le daba parte de su nombre por supuesto fue en la primavera de 1979 cuando barcos llegados esta vez de Holanda trajeron lo que se convertiría en su gran atracción una montaña rusa que fue inaugurada en 1980 y que sería la más alta de América del Sur también en 1982 fue traído desde Italia el juego Matterhorn era un juego de alta velocidad y uno de los más populares del parque aunque no el único porque también estaban Ale la calesita acuática el boom ball los famosos autitos chocadores el juego de las tazas muchos autódromos que simulaban ser Monza Indianápolis el dumbo también estaba pero el sello distintivo era el famoso tren fantasma que se destruyó en un incendio de 1978 pero que fue reconstruido luego no fue el único incendio que golpeó al parque ya que hubo otros que destruyeron la pista de los autitos chocadores y otro lugar terrorífico Ale el laberinto del terror el Italpar que ocupaba 4.500 metros cuadrados iban 10.000 personas por día y en vacaciones de invierno las colas para ingresar eran monumentales porque no solamente iban los porteños que enseguida lo adoptaron como su parque preferido sino que cuando alguien venía del interior era paso obligado ir a Little Park Ale nosotros veníamos solíamos venir muy cada muerte de obispo y no dejábamos de ir a Little Park era un verdadero paraíso de diversión donde nacieron amores juveniles rateadas históricas y paseos y paseos inolvidables con los padres aquel emprendimiento de inmigrantes italianos era ahora el parque de atracciones mecánicas más importante de América del Sur facturaba sin parar y se había convertido en un ícono para varias generaciones estaba en su mejor momento tocando el cielo con los autitos chocadores pero siempre hay un pincelazo que te encierra en el laberinto del terror y ya no podés salir a fines de los 80 el parque empezó a tener problemas económicos un poco porque acá nadie se salva de los coletazos de las crisis macroeconómicas que tiene el país recurrentemente otro poco por desmanejos propios y eso se vio reflejado en el mantenimiento de sus instalaciones algo que pocos años después desembocaría en un hecho que significaría su golpe de gracia la fría tarde del 29 de julio de 1990 ocurrió un accidente en uno de los juegos del parque el Matterhorn que yo mencioné que no tenía controles eficientes desde hacía tiempo en ese accidente perdió la vida una chica de 15 años Roxana Laimo luego de eso la justicia dispuso la clausura preventiva de Little Park y se sucedieron trabajos de inspección y reparación con el fin de reabrir el complejo pero ¿sabés qué Ale? jamás se abrió fue clausurado definitivamente por el intendente de ese entonces Carlos Grosso y años después se erigió así lo que está hasta el día hasta el día de hoy el parque Tais desapareció así para siempre el parque de diversiones que marcó a toda una generación el Little Park Sí todos todos recordamos el Little Park y mientras vos relatabas yo pensaba si allá en Seré no sé hubo por casualidad una especie de Little Park o algo similar en Seré no nos andamos con chiquitas Ale no había un parque había varios porque llegaban los parques itinerantes claro los que venían tipo los circos pero estos eran parques parques itinerantes que recorrían de una forma indescriptible los pueblos del interior y cada tanto llegaban a Seré y se quedaban unas semanitas así que había varios pero yo te quiero hablar de un personaje que actuaba en estos parques de diversiones y que más que nada era el terror de los parques de diversiones que llegaban a Seré el Zorro Balbuena el Zorro Balbuena hacía desatres en los parques de diversiones le decían cabeza de clavo ¿y por qué? porque no tenía ni un poquito de seso morocho pelo a sabache peinado como con una lamida de vaca y pantalones subidos hasta la mitad de la panza prácticamente así era él y sí vivía justo enfrente del terreno donde solían instalarse los parques ambulantes que no tenían mejor idea a esta pobre gente que ir a Seré pero bueno eran parques totalmente despojados de seguridad carentes por completo de auxilio médico los juegos electromecánicos daban más miedo que diversión nosotros con Chikuri Godzilla y Tapita íbamos pero íbamos más para ver cómo se accidentaba alguno que para divertirnos nosotros no juego el parque ocupaba un cuarto de manzana no eran los 4.500 metros cuadrados de ir al parque y ahí adentro podía pasar de todo ahora nada se comparaba a lo que podía hacer en Zorro Balbuena porque ya a la tardecita el tipejo arrancaba hecho una pinturita y desparramando aroma a colonia barata para el lado del parque abría esa puertita que tenía el de alambre oxidado y ya directamente encaraba para el parque su objetivo principal era romper todos los récords en los botes Ale ajá un inefable juego era una en forma de bote era una gran hamaca que entre dos impulsaban con unas sogas que estaban en el medio todo muy rústico y vos ibas balanceando ese bote y el objetivo del zorro con otros seres que andaban con él era concretar lo imposible hacer que ese bote diera vuelta o sea matarse ellos mismos pero no les importaba con tal de batir ese récord de dar vuelta el bote hasta que un día un día de esos hicieron tanto tanto con el loco trece y los dos medios mamados que rompieron todo travesaños el bote el bote voló se quebraron un poquito ellos pero el que peor salió fue Requete Pianta que siempre era uno que estaba embobado con los botes y lo miraba de cerquita nosotros lo mirábamos de lejos porque ya sabíamos lo que era un peligro ni nos dejaban subir a nosotros y tampoco lo mirábamos de cerca pero Requete estaba ahí y lo partieron en cuatro pedazos a partir de ahí al zorro lo suspendieron de los botes y de otros juegos que me da miedo decirte electromecánicos yo creo que apenas eran mecánicos pero bueno así que lo único que le quedaba permitido al tipejo era el tiro al blanco si le pegabas a unos patitos con un rifle indescriptible te ganabas un osito vale un osito gris que hasta el día de hoy me lo acuerdo pero no eran gris por el color original era gris de la tierra que venían acumulando y de años y décadas que estaban ahí porque como me dijo mirá la mueca mirá la mueca de esos ositos me dice fíjate ya te están diciendo con la cara de que no se van a ir nunca más de ese estante claro porque el rifle estaba arreglado era sabido el rifle tiene torcida la punta el caño entonces vos no pegás nunca seas bueno o mal pegador pero el zorro era buen pegador entonces dice yo me voy a ir con mi novia tenía novia el tipo eran el hambre y las ganas de comer así que dicen la voy a traer a mi novia como pego bien voy a quedar como un bacán con el osito que le voy a regalar así que empezó a tirar con ese tiro a toroche y moche y a los patitos que vos no sabés el mecanismo por el cual los patitos iban de un lugar a otro tremendo impulsados por un acomodador que había atrás ahora claro empezó a tirar este tipo que pegaba porque él sabía cazar liebres martinetas o sea algo pegaba pero lo que pasa es que acá a los patitos les erraba constantemente no le podía pegar así que dicen ah cómo puede ser que no le puedo pegar con este rifle y ya se empezó a pelear con el acomodador el acomodador dijo por favor señor estas son las reglas del parque desde hace años no estamos infligiendo nada anda bien ese rifle usted vuelva a tirar o compre de nuevo bueno así que tiraba y erraba tiraba y erraba tiraba y erraba y ya la segunda noche fue de nuevo medio ya revirado con la novia de nuevo de la mano y para sacar uno de esos ositos grises y empezó a tirar y errar y a tirar y errar y a tirar y errar y ya el pataje que estaba al lado ya lo cargaba porque claro le decía che pero vos al final cuántas liebres casas no servís ni para pegar a los patos estos que pasan a dos kilómetros por hora y ya bueno así que y ya le daba vergüenza al lado de la novia también así que arrancó y dio viste como se pedían esos parques cinco fichas más como para tirar tiro a todos lados así que cinco fichas y metatiro nomás con el rifle con la punta torcida y erraba tiraba y erraba tiraba y erraba pero esto está cómodo esto está arreglado esto no puede ser le seguía diciendo al acomodador el acomodador decía por favor señor más respeto no arme disturbio acá tanto erró Ale que en un momento en vez de apuntarle a los patos ya enojadísimo el zorro le apuntó directo al acomodador pum 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 cuatro corchazos le metió y le dijo tenés razón hermano anda el rifle mira vos como anda a vos te pegué lo dejó tirado medio sangrando porque eran como balitas de aire comprimido o sea no era mucho pero no es lindo que te peguen con eso nosotros de chicos a veces jugábamos y no era muy lindo tampoco que te peguen con eso así que en ese momento el tipo enseguida llamó a las autoridades lo echaron del parque pero no se quería ir empezó a las trompadas tuvieron que llamar a la policía vino la policía medio como diciendo te vamos a llevar un ratito nomás para ser acá porque todos son conocidos en Serena así que lo agarraron lo llevaron medio un poco a los a los empujones a la comisaría duró dos minutos pero cuando salió tenía una condena tremenda Ale una condena que en Serena se encanta poner se le prohibió por 99 años concurrir a cualquier parque de diversiones que llegara a Serena que esas condenas de 99 años duraban dos meses o sea el próximo parque al primero que estaba en la puerta era el zorro pero bueno más allá de todo eso la vergüenza que pasó con la novia y todo el altercado no fue lo peor ¿qué fue lo peor? y lo peor para él fue que a partir de ese día ya no le dijeron más ni zorro ni cabeza de clavo ¿y cómo le dijeron? rama caída ¿por qué? porque lo sacaron del parque pobre zorro le salió todo mal todo mal todo mal no pudo sacar esos ositos con cara triste me lo imaginaba de la mano con la novia bueno Charlie después de estas risas si te parece vamos a despedir a todo nuestro equipo en la producción general lato a las producciones le agradecemos a Janina Salvador a Rodrigo Porto en el equipo de producción Rodrigo Cataño en la producción ejecutiva le agradecemos a Gerardo Subirana en la operación técnica mi nombre es Alejandra de Irazar quien conduce este programa el señor Carlos Manzoni muchas gracias Ale querida te digo a vos hasta el domingo que viene como les digo a todos nuestros oyentes los estaremos esperando acá con Somos Pymes Radio que tengan un gran domingo y un excelente comienzo de semana con Somos Pymes Radio